Bueno, nosotros en el CEMPA y junto con el taller de alfabetización estábamos trabajando sobre un proyecto de basura. Más de todo analizando la situación en la que está la localidad y del comportamiento, digamos, de todos los que integramos el lugar. Y bueno, analizamos la información que teníamos, lo básico que sería la basura, sus complicaciones, obtuvimos con los alumnos imágenes satelitales del basural, dónde está ubicado. Después ellos se encargaron de realizar toda una caminata, digamos, por el pueblo e ir sacando fotos del trabajo que hacía cada vecino de tirar a lo mejor basura en cualquier lugar. Registrar esa foto e ir armando el proyecto. Para concluir, obviamente, que la basura es una complicación para todos, que da un aspecto feo al lugar y que a la vez hay materiales que van a estar tirados por años en la calle, si nadie se ocupa de hacerlo, porque tampoco podemos delegar todo ese trabajo siempre a los que, en este momento, están en el municipio. Si son muchas personas las que ensucian y pocas las que limpian, a la larga no dan basto. Entonces, la idea era hacer visible este trabajo. Entonces, los chicos participaron en la Feria de las Ciencias, aquí en la Escuela de Pueyrredón, donde pudieron hacer visible esa información, mostrarles a ellos la importancia. y sobre un tema que los niños siempre lo están aprendiendo. Es un tema que en todas las escuelas se trabaja. Creo que los municipios y toda asociación o grupo que esté trabajando con la basura trata de hacer tomar conciencia a la gente de que es un problema de todos, no de algunos. Luego de participar acá, quedó pendiente, mostrárselo a la gente de la municipalidad, que ellos también lo han visto, y darle un final. Entonces, la idea fue concluir con algo que fuera visible y no dejar que los otros lleven adelante solo el trabajo. Así que, bueno, con los alumnos nos pusimos de acuerdo, con la señor Tere también, y ver qué actividad podíamos hacer. Y ayer decidimos salir por la senda, que estaría en la Avenida Ilía, y realizar toda una caminata, desde donde comienza la avenida, o sea, hasta el final, haciendo el camino inverso, digamos, no desde la entrada hacia adentro, sino el camino inverso. Y recorrer un lugar que toda la gente sale a caminar. No hay un solo tarro de la basura, vamos a aclarar eso, entonces tampoco tendría la gente por qué tirar y arrojar. A eso le agregamos lo que el viento también impone, por naturaleza. Y bueno, juntamos muchas bolsas de basura, hablamos con el señor Roberto Casar, y le avisamos la tarea que estábamos haciendo, y nos dio el permiso para dejar todo depositado en bromatología, para que los chicos después juntaran. Y bueno, pasamos por un colegio, entonces ellos nos vieron realizar esa tarea, y la idea es contagiar. Contagiar y si sirve de algo, creo que todos tenemos que poner un granito de arena, porque esa también es la entrada del pueblo, es un lugar visible, no solamente la entrada que tenemos por Ruta 7. y bueno, la idea es que todos trabajemos, no es solamente dejar que algunos, porque han sido elegidos, lo hagan. Creo que forma parte de la responsabilidad de todos, y lamentablemente tenemos para mostrar un aspecto que depende de cómo nos ven la casa, es cómo nos catalogan. Los chicos, las fotografías que registraron, hemos armado el proyecto, y hemos puesto todas las fotografías, identificando las calles, el lugar donde está eso arrojado, inclusive ayer también hicimos un recorrido por una calle aledaña, y hay basura muy fresquita tirada, y basura en bolsones, por lo tanto hay gente que ha ido con algún vehículo a tirar. Es como que todavía no se concientizan de que no, no se debe hacer eso. Y también el ejemplo que le damos a los chicos. Se van armando micro basurales, uno lo ve a diario. Siguen armando micro basurales, y nosotros sabemos, porque la gente del municipio nos ha informado, de que eso se limpia y se relimpia, porque vienen las épocas de lluvia, y hay que tener despejado esa zona, pero bueno, la gente tampoco colabora. Lo primero que siempre se dice es falta de educación, y desde las escuelas siempre se está educando. Los secundarios también sabemos que los chicos hacen emprendimientos, pero bueno, creo que es un trabajo diario, un trabajo de todos los días. Y tenemos nuevas calles identificadas con basurales, así que vamos a imprimir esa foto y seguir armando el proyecto. La idea, bueno, es mostrarlo, mostrarlo también, una de las ideas que nos habían invitado, a ir al consejo y presentarlo. Bueno, sería una forma de que ellos como ciudadanos, porque al fin y al cabo los alumnos son los partícipes, mostrar sus inquietudes, y bueno, extender las manos y decir en qué podemos ayudar, en qué podemos hacer. Por ahora, bueno, el proyecto culminó con eso, porque termina el año. Pero bueno, seguiremos haciéndolo todos los días. Además, como eslogan, ¿no? Si no va a limpiar, no ensucie. Siempre por ahí se resalta, ¿no? Sí, yo creo que eso siempre uno lo recalca, inclusive con los chicos acá también. Con los alumnos siempre tratamos de hacer, bueno, estamos con los de lazos verdes, acompañándolos en el reciclaje de botellas, hacer el ladrillo ecológico, para que ellos también se lo lleven a la casa y lo apliquen. Y los alumnos que trabajan en el SEMPA también lo están haciendo. La señora Tere con sus alumnos presentó bastante cantidad de ladrillos como una forma de colaborar. Yo creo que si aunamos las fuerzas, todo lo que podemos mostrar es un paisaje distinto. Por ahora, entrar al pueblo y observar que hay lugares que han sido limpiados y vueltos a ensuciar, da mucha pena. Y después hay vecinos que se tienen que hacer cargo de cosas que no les corresponden porque otro lo ensució. Yo creo que si hay gente que ha sido observada arrojando basura, tendría que ser penada como corresponde a aquel que está en infracción. Mientras no haya una norma que nos esté condenando y que nos obligue a pagar una multa, creo que somos un poco hijos del rigor. Tienen que multarnos. Sí, además por último sirve este proyecto que hacen jóvenes y adultos y toma como medida preventiva, pero también sirve como un relevamiento por el propio municipio. De ver lugares que por ahí no se visitan, como la entrada del pueblo a la ruta 35, que parece ser una avenida y una entrada olvidada. Aparte hay grandes cantidades de árboles, que es la naturaleza obviamente que también ensucia, pero la gente tiene que saber que si lo transita, porque hay mucha gente que transita ese lugar caminando día y noche, yo lo puedo ver, y que también ellos se tienen que hacer responsables, que no solamente les compete a quienes estén en el gobierno de turno. Creo que forma parte de que todos los pobladores, porque si no nos catalogan como lo que somos, si la casa está sucia, los que la habitan son sucios. Y bueno, y el pueblo también es de todo. Creo que cada uno de nosotros tenemos derecho a transitar por un lugar y que esté limpio. Y si no somos responsables, en lo mínimo, tampoco vamos a ser responsables en lo más grande. Así que nosotros agradecemos la predisposición del municipio, que también nos brindó información, relacionado con la cantidad de basura que se recolecta día a día, que no hay concientización de los pobladores de que podemos reducir, reciclar, reutilizar muchas cosas, que todo tiene que ir a parar al basural. Y bueno, y el basural en este momento, sus dimensiones son grandes, y bueno, y si no cuidamos va a seguir ampliándose. Y el problema está si ese basural se completa, se satura, ¿qué vamos a hacer? Entonces creo que las medidas que se tomen, nosotros tenemos que apoyarle y trabajar para eso. Y una de las cosas que hacemos, bueno, es trabajar desde las instituciones. Pero las instituciones también necesitan apoyo del resto de los pobladores que no van. Cada cual tiene que hacer su parte. Así que bueno, muy agradecido, y muy agradecido a ustedes de la nota, y hacer visible este trabajo de los chicos.